este vídeo fue grabado en florida y la persona que lo grabó compartió el vídeo con la siguiente descripción cuando tu viaje de pesca se convierte en una misión de rescate y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas personas en Portugal estaban tratando de ver animales marinos cuando vieron de pronto una tortuga en mal estado con cuerdas atadas a sus extremidades, así que decidieron acercarse y ayudarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¿Puedes segurar aquí? Seguro aquí. Cuidado por dedo. Sí, pero yo estoy a ver que ella va a ficar sin pato. Puxa más para ti. ¡Ah! No. Elito ya se pasa. No hay que poder ver. Vamos a ver el otro contrario. ¡Ah! 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 Cuidado con la boca. ¡Ah! 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 Espera bichinhos. Espera. Espera. Yo tengo uno. Espera. Espera. Está cerrada. En principio está... ¿Você acha que se puede curar? No, no, no. Chão. Chão. 1, 2, 3. Vai, bichinha. Adiós. Sí. Todo lo que se puede ver. Don't cry. Ok, aquí estamos. Estas personas en Tailandia se dirigieron a bucear a alta mar, pero encontraron a dos tortugas atrapadas en redes de pescar. No sabían cuántas horas o días llevaban atrapadas, pero sí sabían que ese día iba a ser el último. Sea turtles. Sea turtles. Sea turtles. Sea turtles have been caught in the net and we're going to free them. Sea turtles have been caught in the net and we're going to free them. It's alright little baby. Yeah, yeah, yeah. I want to save you. Yeah, yeah. That's it. Stand back guys, stand back. We cut them free. All fishermen. Yeah, yeah, yeah. Yes, 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 yes. I've got a video of it. Okay. Oh, beautiful. Flip him over. Put him over. Give him a minute. Give him a minute. Oh. Alles klar. Crab. On a crab. Yay, crabs. Good eating a crab. Yeah, good. Oh, he got him. Oh, he got him. He got him. He got him. He got him. This one okay? Yeah. 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 Oh, this is a very happy but sad moment. Happy moment. Watch out. Watch out. Watch out. Ah. Big one. You think it's good enough? Yes. Ah. Goodbye my friend. We love you. Ah. Yes. 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 Forever. Okay. Ah. Okay. Ah. 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 Okay. Recuerden. 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 Este video fue grabado en Grecia. La tortuga fue encontrada atrapada en una red de pescar luego de que el fuerte oleaje la dejó varada a la orilla. Ah. This thingam like me and get my wife, why is it up? Like today is your lucky day bro. Ah. The line is not you one? Yeah. Ah. The line is not you one. No, 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 no. Vamos. Bye-bye. Unos surfistas en España vieron en el mar a estas tortugas atrapadas en una red. No lo pensaron mucho y rápidamente las sacaron del mar para poder ayudarlas. Para arriba, corta los barrios. Claro, claro. Vamos a ver. Cabo por cabo. Sí. Vete cabo por cabo. Línea por línea. Ahí puede, ahí puede. ¿Ese? Ese. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ole! Sácala, sácala. Cuidado que muerde, ¿eh? Está la grande. ¡Eh! La pata, la pata. Aguántalo. Ahí está. Vale. Fuera, Bob. No olvides suscribirte al canal.